La revista Semana ha dado el pelotazo del año, la entrevista que todo el mundo estaba buscando y que solo lo ha conseguido Semana. Una entrevista de 12 páginas con Olga Moreno, que era la última que faltaba por hablar, donde ha contado todo lo que ha pasado durante su salida de Supervivientes. Y es que la todavía mujer de Antonia Ví Flores se enteró hace 6 meses que se separaba. Aunque las cosas ya no iban bien cuando entró en Supervivientes. Habla que después de su salida del reality, se encontró una familia completamente destrozada. Y es en el mes de agosto cuando Antonia Ví le pide separarse. Ella achaca esta separación al daño psicológico que la docu-serie le ha hecho a su marido, sin saber realmente que ya estaba saliendo con otra. Y es aquí, en esta parte de la entrevista, cuando Olga Moreno se viene abajo y llora. Y sobre todo cuando recuerda el daño que le hizo aquel programa de Sálvame, donde llegó un autobús lleno de mujeres que había tenido un supuesto afer con Antonio David. Dejando claro que no fue bien a Supervivientes porque además le hicieron una encerrona. Justamente el día que despedían a Antonio David de la fábrica de la tele, ella estaba firmando el contrato para ir al reality. Luego habla también del día que salieron unas fotos donde Antonio David salía de casa de Marta Riesco. Él se lo negó completamente todo. Y Olga cuenta que se lo creyó porque es su marido. Y así tiene que ser. Explica a Olga que el día que vio las fotos publicadas en la revista se le cayó el mundo encima. Y que los meses siguientes, octubre, noviembre y diciembre, fueron meses complicados. Aunque aclara que pasaron las navidades juntos. Hasta que el 6 de enero ella le pregunta a él si la información de un programa de televisión es cierto. Y Antonio David se lo vuelve a negar. Y aquí es donde parece que hay una tremenda discusión en casa que acaba con la llamada a Marta Riesco. Que duró, según Olga, unos segundos. Seguramente para preguntar si era cierto lo que se estaba contando. Olga también quiere dejar claro que no se está negando a separarse. Simplemente que no se ha hablado en el matrimonio de los papeles de la separación. Explica que va a seguir luchando por sus hijos. Incluidos los de Rocío Carrasco. Especificando que ya hace tiempo que no dormían juntos. Olga termina la conversación diciendo que no va a haber una mujer que lo ame tanto como ella lo ha amado a Antonio David. Dejando claro que la única persona que ha tenido la culpa de toda esta situación no es otra que a Antonio David Flores. ¡Gracias! ¡Gracias!